Arrancamos una nueva semana y un nuevo lunes en AN7 Amanecer, el espacio que le permite a usted estar bien al tanto de todo lo que acontece en nuestro país y también en el mundo. Lunes 25 de abril, así arrancamos. Lady Pérez, buenos días. Buen día Javier Lunar, ¿cómo está? ¿Qué tal su fin de semana? Pero bien, tranquila y en familiar, ¿y usted? Como debe ser, igual. ¡Qué bueno! Llovió ayer domingo, increíblemente. Es la vaguada más grande que yo he visto y más larga que yo he visto. Exactamente. Una semana entera cayendo a uno. Una semana entera, ahí sí. Sí, uno se ríe, pero ha provocado grandes estragos. Sí, todo lo que trajo. En el territorio nacional. Muy buenos días, amables televidentes. Gracias por iniciar este día, esta semana, arrancarla junto a nosotros y así de esta manera informarse tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos grandes acontecimientos. Ahí, ahí, ahí. Que presentaremos. De todo un poco. A continuación aquí en el noticiero de los dominicanos. Justicia exigen familiares de joven asesinado hace seis meses. Familiares de joven que mató a nacional chino le piden se entrega a las autoridades. Una mujer muere ahogada tras volcarse su bote en Valle Hidro. Cansados en la basura, moradores en Cancino adentro denuncian desechos sólidos por doquier. Y ahí más. Presentan irregularidades en auditoría realizada al Cuerpo de Seguridad Presidencial. Destinan de 617 millones para remozamiento del hospital Marcelino Vélez Santana. Vamos a iniciar de esta manera nuestro recorrido informativo en ANZ Amanecer compartiendo una historia bastante lamentable. Y es que precisamente un joven fue asesinado de varios impactos de bala. Hace seis meses su familia está exigiendo justicia, pues el responsable en estos momentos se encuentra en libertad. Entonces nuestro compañero Carlos Usman nos cuenta. Que mi hermano estaba en un dream, como joven al fin. Y mi hermano, o sea, tuvo como una pequeña discusión con esa persona. Y esa persona, ese cobarde, lo que hizo fue que le dio cuatro tiros de impacto por detrás, por la espalda. Y yo quiero justicia por mi hermano, porque no fue un perro que él mató. Pero ¿cómo se dé el hecho? ¿Por qué esta persona de nombre Ronald atenta con la vida de tu hermano? Por eso mismo, por lo que le dije. Él, estaban en un dream los dos. Sí, pero hubo una discusión que desencadenó el conflicto. Sí, hubo una discusión. Entonces mi hermano salió, porque mi hermano, como no era un muchacho de problema, mi hermano salió y dijo, no, está bien, porque mi hermano fue el que lo pisó a él. Y él le dijo, pero excusa, me dijo, mira. Mi hermano le dijo, no, está bien. Y mi hermano se fue de espalda. Y él cogió un callejón y le dio cuatro tiros a mi hermano, por atrás, porque no fue ni por adelante, fue de espalda que le dio. Nosotros, como familiares, lo que nos pase, ellos son los responsables, porque ellos no están amenazando de muerte a nosotros. ¿Qué le dicen? ¿Cómo le amenazan? Los llaman por teléfono y le dicen, ah, ustedes están haciendo eso en la noticia, le vamos a mochar la lengua. Yo no hubiera hecho nada, porque yo, había seis meses y la gente hablaba, no van a hacer nada, pero uno como familia, a uno le duele. Y ahora fue que Dios me dio la fuerza para hacerlo. ¿Qué ha pasado con las autoridades? Nada, ellos dicen que ellos lo van a capturar. Eso es lo único que dicen, como todo el tiempo. Lo vamos a capturar, lo vamos a capturar. Pero como aquí en República Dominicana no se hace justicia, porque los policías se venden por mil pesos, por dos mil pesos, ellos se venden. Entonces ellos no hacen nada, solamente cuando uno va, dicen, ah, yo voy a hacer justicia y no la hacen. ¿Hay video de seguridad de lo que pasó dentro del drink o fuera del drink ya? Hubo un video, pero lo borraron. ¿Qué mostraba este video? Cuando el hecho, cuando el muchacho le daba los tiros a mi primo, y salía de ahí, y se montaba en un motor. Eso fue un abuso, en verdad, lo que hicieron con él, ¿me entiendes? Porque fue un muchacho que no era de nada, de este barrio. Y nosotros llevamos seis meses y pico, ¿me entiendes? Y todavía nosotros no... ¿Tú eras amigo de él? Sí, él era mi amigo. ¿Cómo era él? ¿Cómo era su comportamiento? Un chamaquito muy heavy, nunca tuvo problema con nadie por aquí. Él atacó a un chaval por aquí. Eso fue algo que no podía haber pasado, porque ese muchacho no era problemático, no se metía con nadie, y era un muchacho de familia. ¿Vemos que las autoridades hasta ahora no han hecho nada? Deberían de tomar carta en el asunto, porque si alguien de los familiares se dedica a tomar carta en el asunto por su propia mano, ahí esa persona estaría haciendo algo mal, y lo saldrían a buscar ellos. Entonces las autoridades tienen que tomar carta en el asunto para que eso no llegue a pasar. Aquí mismo se quieren, cada que mismo matan una pareja, para atacarlo, y lo matan a los dos, y todavía los matadores no aparecen, y por eso no se queda ahí, que en todas partes de casa hay cámaras, y se ve la foto y todo, pero no lo buscan, ni hacen nada. Los moradores en el sector laureña, ubicado en Santo Domingo S, denuncian la ola de asalto desde hace varios meses, e incluso aseguran temer por sus vidas. Nuestra compañera, que vive el asencio con la historia. Aquí atracan a las 12 de día, por la mañana, a todas horas que hay atracadores, y la policía por aquí ni se asoma. Usted va y pone la denuncia, y ellos no hacen nada. Todo sigue igualito, los ladrones haciendo lo que le da la gana por aquí, y uno desprotegido de todo. Yo fui atracado y me quitan un teléfono y 100 mil pesos que tenían en los bolsillos. ¿Cuándo se produjo eso? Eso se produjo el lunes a las 6 y media de la mañana. Aquí mismo, se quieren que de aquí mismo, matan una pareja para atracarlo, y lo matan a los dos, y todavía los matadores no aparecen, y por eso no se queda ahí, que en todas partes de casa hay cámaras, y se ve la foto y todo, pero no lo buscan, ni hacen nada. ¿Hace qué tiempo están sucediendo estos atracos en el sector? Bueno, nosotros tenemos más de 6 meses, sediados por los atracos, detrás de los atracos han venido a los homicidios, estamos totalmente despojados de la seguridad policial. No tenemos policía que nos patrulla en nuestro perímetro, el destacamento ya nos ha externado, que apenas tienen un solo motor, y tienen 3 policías. Honestamente, somos una comunidad de 9 mil personas, de más de 9 mil personas, y es demasiado para 3 policías. Desde anoche ya comenzamos un plan de lucha a tratar para iniciar un proyecto de resguardar nosotros mismos, nuestras vidas y por nuestros bienes. ¿Qué medidas implementarán ustedes como comunitarios? Bueno, nosotros como comunitarios y como parte de la comunidad, desde anoche iniciamos ya un proyecto de instalación de cámaras de circuitos cerrados en lo que es nuestro perímetro. No obstante eso, vamos a una inversión en Okitoki para poder dar la voz de alerta. Tenemos planeado también cerrar calles para que tengan menos acceso los delincuentes y así tengan menos oportunidad de salir del perímetro. Ustedes precisaban de que van a hacer una inversión. ¿Ustedes cuentan con el apoyo de las autoridades, por ejemplo, del ayuntamiento, de alguna institución del Estado, o será por cuenta propia de ustedes? No, no tenemos ningún tipo de ayuda con el ayuntamiento ni ninguna institución. Será a mano pelada, como dicen los peloteros. Tendremos que dejar de llevar el pan a nuestros hijos para poder resguardarlo a ellos y resguardarlo a nosotros. Antes también atracaron dos bancas simultáneamente donde las que trabajan ahí salvaron sus vidas de casualidad. Aquí hay poco tendido eléctrico, hay pocas luces, realmente no hay luces. A lo oscuro aquí estamos de expensa de todo. Aquí se hace temprano, toda casa aquí usted se observa, aquí ahora mismo, si te observa esa calle, ahora mismo no hay nadie. En la calle todo el mundo está temeroso, ahora mismo aquí. Vamos a iniciar ahora a compartir con todos ustedes parte de esas denuncias, reportes que nos hacen llegar a través de nuestros canales telefónicos, el 829-420-1245, a través de WhatsApp. Esto sucede en el sector de Huachupita, todo el sector afirma estar con el grito al cielo debido a una banda de delincuentes que aseguran cometer actos delictivos y atenta contra la integridad física de los moradores de esta comunidad. En otras informaciones, los familiares de la joven Franceli Fulcar, quien es acusada de darle una estocada a un nacional chino, pues indica y asegura no saber sobre su paradero, mientras que los parientes del hoy oxiso están exigiendo justicia. Nuestro compañero Carlos Sussman nos amplía los detalles. ¿Qué saben de este hecho? Yo no sé nada, porque, imagínense, yo lo subo por el video, pero nosotros no sabemos nada, la familia no sabe dónde está. Porque si yo supiera dónde está, yo fuera a irla a buscarla a entregarla. Pero no sé. ¿Tenían conocimiento de que, supuestamente, esta persona era reincidente en maltratar al empleado? Bueno, yo lo sé ahora, porque lo que se dice que él maltrataba al empleado, porque yo no estoy seguro de que él la maltrataba, porque yo nunca lo vi, yo nunca fui a ese sitio. ¿Y ella nunca lo expresó? Nunca me dijo nada. ¿Luego del hecho, no han tenido ningún tipo de comunicación con su hija? No, nadie de la familia, ni su papá, nadie de la familia. Vimos que usted estaba detenido. ¿Es cierto esto? No, ellos me llevaron y me hicieron una pregunta por los detenidos. Ellos me llevaron al padre de la policía, me hicieron dos preguntas y me mandaron a mi casa. No me mandaron, no me trajeron para mi casa. Yo quisiera que si ella, si ella andaría hasta, que ella ve la noticia, que ella sabe que su familia la va a apoyar y la vamos a entregar, pero ella no aparece. ¿Qué hacemos? Ella ha cometido el hecho no regresa a la casa, sino que se da la fuente en el mismo momento. Ella no regresa a la casa, porque tampoco ella no vive aquí. Es un homicidio involuntario, porque él la ataca, ¿verdad? Ella se baja, lo que encuentra, le tira una sola vez. Se devuelve a ver la condición que está el tipo, que ningún compañero la asistió, y después ella vuelve a buscar a alguien en la puerta y se devuelve otra vez la situación de él. Cuando ella va a salir, el video se corta ahí, ella no se ve en la calle si ella se fue o no se fue. Nada más decir, se fue, pero no se sabe de ella. Ella tiene tres hijos, no llama, no ha llamado a su papá, a su mamá. No tiene muy preocupado eso. ¿Ustedes creen que ha sido manipulado el video, entonces? No digo que fuera manipulado, pero el video lo cortaron, porque usted sabe que la tecnología, porque entonces, ¿por qué el video? Cuando sacan, la china saca el cuerpo de ahí, sale y se monta en un carrito. Lo ven cuando lo montan en un carrito afuera y ella no se ve afuera. Si ella cogió para arriba, si se quedó para abajo, si se quedó en un carro, no se ve nada. Entonces, a esta altura de juego, ella pudo haber llamado a su mamá, a su papá, que él me ha indicado, no ha llamado, tiene tres hijos pequeños, no sabemos nada de ella, no tenemos comunicaciones, porque no se está hablando de gente sin vergüenza, somos gente responsable. Yo soy su padrino, yo la encuentro, y la llevo también, porque es como un hermano para mí. Nosotros en la familia no podemos hacer nada hasta que ella nos decida y me diga, papi, yo tengo que estar parte. Yo quisiera que ella viera la noticia y que ella dijera, papi, yo tengo que estar parte para que yo la voy a buscar y no voy con las manos vacías, yo voy con alguien a buscar para entregarla. Vamos a cambiar de tema, precisamente otra nota bastante lamentable, una mujer murió ahogada luego de que la yola, la lancha, en donde ella se transportaba con al menos 33 personas más en Valleíbe, se volcara. Esto sucedió cerca de la isla Saona, de hecho se estaban dirigiendo hacia allá en la mañana del domingo. En este incidente, dos personas más también resultaron heridas. La mujer fallecida fue identificada por la policía como la dominicana argentina Payano, residente de San Pedro de Macorís. Es el segundo accidente trágico en menos de una semana en esta ciudad turística de la provincia de La Altagracia. La Altagracia La Altagracia La Altagracia Diversas problemáticas hemos recibido a través de nuestra línea de contacto al 829-420-1245 sobre los moradores del sector Cancino Adentro quienes denuncian las condiciones en las que viven ya que se encuentran con basura por doquier. Miren el sector Cancino Adentro gracias a los moradores que viven en este sector. Miren cómo está la calle aquí frente a la escuela de Cancino Adentro, la escuela básica Santiago Irujo Sosa. Tengo para decirle que me siento que vivo aquí al frente del veterero Duquesa gracias a los mismos moradores del sector Cancino Adentro que no le molesta venir a tirar la basura al frente de la casa de donde uno vive. De Cancino ahora nos vamos al sector El Cazave esto en Villamella donde un señor está reportando el mal estado en el que se encuentran sus principales vías de tránsito y realiza también un llamado de auxilio al síndico de este sector para que atiende esta problemática. Nuestro alcalde Carlos Bumán mi hermano y mi amigo usted es mi hermano y mi amigo y lo aprecio y lo quiero pero hermano de por Dios donde pasan los camiones del vertedero que dejan gran interés por favor Carlos Bumán mi hermano y mi amigo mi hermano y mi amigo vamos a hacer algo por esto Carlos Bumán de por Dios vamos a hacer algo por esto que aquí se pasan los camiones para el vertedero Carlos estamos fundidos ayúdanos ahí mira observa dale observa hermano ahora pasamos hacia Santo Domingo donde los moradores en la comunidad Villa Liberación protestaron este fin de semana por el cúmulo de basura aseguraron que el camión de la basura tiene más de dos semanas sin pasar por el sector además dicen a las autoridades después de las elecciones se han olvidado de esta comunidad tenemos más de dos semanas que por aquí no pasa el camión voy para allá arriba por aquí no llegan y necesitan el cívico por aquí venía cuando había lesiones nunca se ha pasado por aquí no ha pasado nunca y eso es lo que estamos esperando que el nuevo nos va a resolver ¿y desde cuándo no pasa nada? tiene más dos semanas que por aquí no pasa el camión dos semanas que no pasa el camión por aquí y él no puede si el cívico no puede que le dé paso a otro que pueda que no maten cuando están en política con su carita limpia las lluvias de los últimos días han desnudado una situación con respecto a las calles las vías de tránsito de nuestro país estas imágenes pues las envían desde el sector las cañitas vean el estado bastante lamentable una situación bastante crítica con sus vías de acceso mira cómo está esta calle mira esto es aquí en la cañita en la victoria barro san pablo que no se puede caminar de todo el lodo que hay y el cívico allá arriba haciendo nada aquí el síndico que no está haciendo nada aquí en la victoria señores pretene atención a eso que se están cogiendo su cuarto y no están haciendo nada que en la victoria problemas con sus calles aceras y contenes así denuncian los moradores en la comunidad San Juan Vallejuelo afirman que nunca han recibido atención de los alcaldes que han estado en el puesto estamos transmitiendo donde el abanico es una comunidad de Vallejuelo esta comunidad está en la parte de atrás abandonada por todas las autoridades este barrio no tiene contener ni acera miren cómo son cómo tienen que trasladarse la persona a su lugar de trabajo por fruto por fruto de la lluvia de miel todos los vehículos están parados miren cómo está el barrio totalmente ahora mismo vamos a estar entrevistando aparte de algunos de los moradores de este barrio para ver qué ellos creen de la situación que estamos viviendo no porque este barrio nunca había un síndico había un síndico de 20 años aquí que lo han llevado 20 mil veces y no sirven ninguno porque son unos bajosueros aquí esta comunidad de Vallejuelo nada más vienen hasta los presidentes que se mismo tiran el asfalto ahí mismo están en asfalto porque no vuelven hasta el asfalto en estos sitios sino vaya vaya a la caona mande a la caona para que ustedes vean la sinvergüenza que hay por ahí hasta donde van todos los niños de la escuela a la caona que esto es un desperdicio lleno de basura y lleno de todo seguimos compartiendo parte de las denuncias reportes que nos hacen llegar a través de nuestro canal telefónico en whatsapp esto sucede en monte y las aguas abajo estas imágenes que nos llegan es de un puente que aunque usted no lo crea está en uso sirve de entrada y de salida para esta comunidad pero por su mala condición obviamente representa un peligro para todos los comunitarios exigen ayuda por parte de las autoridades ese es el puente y ahí se cayó uno antes de ayer allá de allá para acá se cayó otro se cayó un niño y también por ese lado se fue otro y de ese lado que está de derribado para abajo por favor necesitamos ayuda de verdad que sí por favor este es un puente que cuando está lloviendo no podemos hacer nada hoy un niño se puso malo del lado arriba y no podíamos salir con él tuvimos que casi gateando con él para poderlo llevar al médico esto es todo buenos días y necesitamos respuesta por favor hemos ido al síndico el síndico todavía no ha venido a hacer nada ya ustedes saben buenos días y disculpen la molestia y desde el municipio de Iguéi nos envían al 829 420 1245 la siguiente problemática y es que próximo a una zona turística las calles se observan en muy mal estado los comunitarios de la zona piden ayuda hacemos un llamado al síndico guarioné de aquí de la otra banda de Iguéi síndico guarioné por medio de de este video para que vengan a un silo de este barrio ya que él vino por aquí también tiempo de campaña y tiene dos años y pico ahí en el cargo y más nunca se ha aparecido por aquí y mire la condición que esté este barrio este barrio está cerca cerca de la carretera que conduce hacia el Macao la carretera Macao en la otra banda de Iguéi es decir que está cerca de la zona turística y miren y miren en la condición que se encuentra por eso hacemos este video AM7 para que lo compartan ya que ha servido de mucha ayuda para muchos sectores muchas gracias y miren la condición que están este barrio a nuestra sala de redacción llegó este video bastante delicado imágenes sensibles las que vamos a mostrar a continuación una persona de forma anónima nos comparte justamente este video en donde se aprecia a un hombre presuntamente de nacionalidad haitiana golpear brutalmente a un niño mientras este grita desesperadamente según la persona que nos comparte este video afirma acusa a este hombre no solo de agredir a este menor sino también a la madre de este no solo no solo no solo no solo no solo Año van, año vienen y nada más promesa y promesa y promesa, nada más vienen por aquí cuando están en política Desde que se nubla está uno asustado queriendo subir atrás de la costa que no se pueda caer Cambiamos de tema y pasamos a hablar sobre los residentes en la comunidad de Jarro Sucia que estuvo ubicado en Santo Domingo Oeste denuncian las constantes inundaciones cada vez que llueve Nuestra compañera Yaribel Asensio se trasladó hacia la zona y pudo conversar con ellos Por aquí nadie sale Tengo situaciones que eso se llena de agua y están todos los viejos enfermando con esas mismas situaciones con el agua porque cuando se llena es de un lado enteros y dura 3, 4 días y nada de venir a limpiar los hoyos y ya hemos cansado de ir de lo que tienen que ver con eso ni se mueven ni nada ¿Hace qué tiempo le está pasando eso y hacia quién ustedes se han dirigido? Nosotros dirigimos al ayuntamiento dirigimos a Corabos ¿Y tú a Corabos? ¿Eh? La institución del agua Del Aguas ¿Y qué le dicen ellos? Que eso no le toca a ellos le toca al ayuntamiento vamos al ayuntamiento el ayuntamiento nos dice que le toca a Corabos ¿Y hace qué tiempo le está pasando eso? Bueno, hace un promedio mucho tiempo, mucho tiempo y todo el tiempo estamos sobre de eso se llena la casa de agua Yo no puedo salir cuando está lloviendo porque eso se pone horriblemente, horriblemente, horriblemente y lo que vivimos para que somos personas no es perro porque si hubiera sido perro no importa pero lo que vivimos somos personas tú oyes sea enfermo no enfermo todos necesitamos una paz cuando eso llueve eso se pone insoportable y ya no aguantamos más Hace dos días con el tremendo aguacero que cayó tuvimos que sacar hasta una nietecita la bebé para otro sitio a dormir porque la casa se nos inundó de agua todo se nos inundó de agua bueno, ahí está la prueba que están hasta los zapaticos de la niña y todos tuvimos que que lavarlo ayer entre las hijas mías y yo porque todo se nos mojó todo es un caos y ya es año van año vienen y siempre nada más promesa y promesa y promesa nada más vienen por aquí cuando están en política nada más usted lo ve a ellos después que pasa la política tenemos que tener una solución para eso porque hay muchas personas envejecientes ciegas, enfermas como la que han pasado esta agua dura dos y tres días posadas ahí tenemos niños pequeños que pueden salir caerse es otra enfermedad es mucho virus entonces tenemos que tratar de buscar una solución porque uno no puede durar que desde que se nubla está uno asustado queriendo subir otra de la cosa teniendo miedo de que un niño se pueda caer no poder salir aparte porque eso es algo que no se puede solucionar porque siempre dicen que no pueden que no pueden que le pertenece a este que le pertenece al otro entonces así no se puede solucionar no hay paz no hay una vida por aquí nadie sale este 2022 estaremos nuevamente con usted para informarle de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo vamos a cambiar de tema y es que justo en el día de ayer la Cámara de Cuentas dio a conocer todas las irregularidades que encontró en el Cuerpo de Seguridad Presidencial en una auditoría que se le realizó a esta institución o a este Cuerpo de Seguridad nuestro compañero Carlos Usman nos cuenta más nóminas sin registro en Contraloría General de la República nóminas abultadas ascendente a más de 879 millones de pesos pago a personal que no labora en la entidad sustracción de recursos a través de la nómina al personal por un valor de 36 millones de pesos fueron parte de los hallazgos que obtuvo el órgano fiscalizador además figura pago a proveedores con el lazo de sanguinedad con funcionarios de la entidad por más de 121 millones de pesos además se comprobó la duplicidad en órdenes de compras por más de 3 millones de pesos el documento de Italia que se compró alimentos sin soportes por más de 19 millones de pesos más de 900 mil pesos se entregó a pagos de inteligencia el cual no tenía ningún soporte técnico y ningún requerimiento la cámara de cuentas indicó la existencia de facturas con un mismo número fiscal por un monto superior a los 10 millones de pesos hasta gasto por prenda de vestir fueron parte de los hallazgos de la cámara de cuenta por más de 16 millones de pesos además el CUSEP realizó retención del impuesto sobre la renta el cual no fue remitido a la dirección general de impuestos interno por un valor superior a los 7 millones de pesos la auditoría fue realizada desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de agosto del 2020 a solicitud de la PEPCA quien deberá continuar con el proceso 6 y 34 minutos de la mañana momento de hacer nuestra primera pausa al que a regreso seguiremos con más noticias en ANZ Amanecer no se vayan vamos a conocer de la mano de nuestra compañera Yanivel Asensio cómo arranca este lunes laboral en torno al tránsito muy buenos días Yanivel adelante buenos días compañeros feliz y bendecido lunes que esta semana esté llena de bendiciones para cada uno de los televidentes de ANZ al amanecer y también para todo el equipo pero nosotros como siempre en las calles para que usted sobre todo antes de salir de sus casas esté informado de cómo se encuentra el tránsito y también conozca cómo está el país en el acontecer noticioso es preciso para indicarle que me encuentro en la avenida Abraham Lincoln esquina Correa y Cidrón una avenida bastante concurrida por muchos dominicanos y miren aquí los vehículos que vienen bajando desde la avenida Máximo Gómez y la zona universitaria para incorporarse a la avenida Independencia que se encuentra un poco más adelante o si no también hacia la Jiménez de Moya que se encuentra más adelante también aquí se visualiza un poco de vehículos que pretenden adelantar más hacia adelante y esta vía aquí les cuento que suele complicarse siempre a esta hora de la mañana todavía es temprano son las 6 y 55 minutos quiere decir que quizás muchos dominicanos no han salido de sus casas y quizás a partir de las 7 de la mañana o 7 y 15 o y 30 de la mañana es que mayormente los dominicanos empiezan a trasladarse hacia sus destinos de trabajo o quizás hacia algún lugar que tengan previsto en el día de hoy para realizar alguna diligencia aquí también se visualiza bastante personas que quizás están abordando alguna una de las estaciones del metro que se encuentra aquí que comprende a la línea 1 del metro de Santo Domingo además vendedores se encuentran apostados en esta parte que se dedican a buscar el pan de cada día como se suele decir en términos dominicanos aparte de que más hacia debajo se encuentra la zona universitaria y quizás muchos estudiantes transitan caminando hacia un poco más atrás y también muchas empresas privadas se encuentran en esta parte aquí observan los vehículos que vienen bajando desde la avenida 27 de febrero Lope de Vegas Lope de Vegas y también de la John F. Kennedy para quizás adelantar hacia la 30 de mayo o George Washington que se encuentra más hacia debajo o también la avenida Independencia aquí se observan bastante vehículos del transporte público ya que por aquí transitan algunas guaguas como se le conoce en término dominicano que se dirigen hacia alguna de las provincias de la parte sur del país como por ejemplo San Cristóbal entre otras y también aquí como que hay una parada improvisada vemos aquí los carritos de concho que van hacia la avenida Independencia hacia distintos kilómetros que conforman la avenida Independencia y por eso también se visualiza esa movilidad de personas en esta parte pero aquí el tránsito se podría decir que está se está moviendo un poco pero sí le cuento que según observo en aplicaciones que miden el tránsito más hacia adelante en la avenida Abraham Lincoln esquina 27 de febrero sí se visualiza un flujo vehicular ya que esta avenida la 27 de febrero es una de las más importantes del Gran Santo Domingo y tiende a complicarse al pasar las horas ahora miren aquí los que vienen subiendo los vehículos que vienen subiendo desde la George Washington la 30 de mayo y la avenida Independencia para incorporarse a lo que sería la avenida 27 de febrero Lope de Vega la misma Abraham Lincoln con John F. Kennedy y aquí el tránsito ni está lento pero tampoco está muy movido esta zona aquí tiende a ser así a esta hora de la mañana está a partir de las 7 y 30 cuando se observa un mayor flujo vehicular y además más hacia debajo se encuentra el hospital Robert Reed Cabral que muchas madres traen a su hijo a recibir asistencia médica a ese centro de asistencia entonces por eso también se observa una mayor movilidad y al pasar de las horas también puede ser que esto cambie o sea que el tráfico empiece a aumentar un poco más en estas inmediaciones entonces en otras avenidas que también son muy concurridas por muchos dominicanos como la avenida John F. Kennedy según observo aquí en aplicaciones que miden el tránsito se visualiza un flujo vehicular desde el elevado de los Alcarrizo hasta la avenida Abraham Lincoln precisamente en esta donde me encuentro pero con John F. Kennedy ahí el tránsito se ve muchos vehículos que vienen desde la parte norte de República Dominicana y de sectores como los Alcarrizos y Pantoja para ingresar hacia el Distrito Nacional utilizando la autopista Juan Pablo Duarte y posteriormente la John F. Kennedy la 27 de febrero como precisé al inicio la avenida Abraham Lincoln con 27 de febrero se ve congestionada y les cuento que más hacia detrás otras avenidas como serían la Winston Churchill Doctor de Filló Núñez de Cáceres privada también se visualiza lento el tránsito en esas inmediaciones y al pasar de las horas puede congestionarse aún más debido a que como precisé muchas personas ingresan hacia sus vecinos laborales a partir de las 8 y 8.30 de la mañana así que si usted que no está sintonizando va a salir o a transitar por algunas de esta avenida salga sobre todo con prudencia y precaución para que así pueda llegar hacia su destino previsto en el día de hoy con estas informaciones compañero yo paso con ustedes a los estudios y esto tan solo es parte del tránsito desde la avenida Correa Isidrón gracias a nuestra compañera Yanivel Asensia este dos mil veintidós estaremos nuevamente junto a usted para informarles minuto a minuto de todo lo que acontece en República Dominicana y en el mundo denuncias problemáticas sociales política y cada noticia usted la conocerá primero con nosotros y afirmamos en el dos mil veintidós nuestro compromiso periodístico de informarles con objetividad y profesionalismo porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos estamos de vuelta con las informaciones y debido a la seguridad comodidad que les brinda el transporte público los pasajeros prefieren los autobuses en vez de carros o de concho nuestra compañera Yulisa Tavares nos amplía los detalles los carros públicos no son seguros porque imagínate ya montan seis pasajeros la gente viene encima de ti sin macarilla y todo es un lío usted considera que es más fácil y más cómodo los autobuses por un lado bueno yo creo que los autobuses dan un servicio excelente a la ciudadanía ya que uno se desplaza con más espacio y más tranquilidad se ve que el servicio de transporte de los autobuses da mejor unos asientos más cómodos porque no estamos exentos a que nos estén atracando como está la población hoy en día ¿Pasado algún inconveniente usted montándose en un carro concho? Sí fui víctima una vez asistiendo a mi trabajo de un despojo de mi celular donde me lo despojaron de la puerta y en los autobuses usted va más seguro a su trabajo ¿Pasajeros aseguran sentirse más cómodos y seguros en los autobuses que en los carros conchos? Los autobuses son más cómodos hoy en día ¿Por qué? Porque nos han dado la facilidad de que nos llegan a un trayecto más largo con un porcentaje menos de la fracción del costo del pasaje ¿Usted ha tenido algún inconveniente con algunos carros conchos en algún momento? Sí, claro que sí siempre se dan que nunca se están conformes cuando nos falta ya meses 5 pesos o que quieren llevar más pasajeros de la cuenta y no reclaman nuestros derechos Al ser más grandes son más seguros pienso que los autobuses Los ciudadanos expresaron que sería un gran avance para el país continuar poniendo más crutas de autobuses Para AN7 Yulisa Tavares informó Retomamos las denuncias que nos hacen llegar a través de nuestro canal en Whatsapp Precisamente un señor afirma haber trabajado en algún momento para un centro educativo Este fue desvinculado y ya ha pasado más de un año y sigue sin recibir sus prestaciones laborales Estamos desvinculados en el 2021 el día 23 o 24 de noviembre de 2021 del 2020 y ya estamos en el 2022 ya hemos cumplido dos años desvinculados entonces yo soy de Tanca Arriba Tamborín yo trabajaba en la escuela María Itagracia Enrique y desde que entraron o desvinculados y ya he quedado cuatro viajes a la capital donde tengo todo completo a las otras a las otras mujeres le pagaron nuestras mujeres trabajan conmigo y nada más faltamos los varones faltamos dos los varones el sereno y yo que el portero por la auxilia de la policía escolar como le dicen ellos pero nada más faltamos nosotros dos de esa escuela y las otras le pagaron entonces lo que le digo yo no salí a buscar yo a ellos entonces se gasta mucho se gasta también buscando El ministro de educación Roberto Fulcar anunciará este lunes nuevas medidas esto fue en beneficio a los profesores también indicó que esto será hoy lunes ante la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores Hice una nueva propuesta una propuesta bien beneficiosa para los profesores pero por respeto a la conversación le quisiera pedir que me permitan reservarme el monto de la propuesta para que lo compartamos el lunes por respeto a la ADP pero si hicimos otra propuesta porque nuestra voluntad es que lleguemos a acuerdo que lleguemos a conclusiones obviamente a conclusiones racionales en el marco de un país que viene viviendo una economía de pandemia y que ahora tiene una economía de guerra una inflación importada por la crisis entre Rusia y Ucrania pero entonces quise venir yo mismo dado que ustedes han esperado tanto tiempo quise venir yo mismo a decirles que ellos han llamado para pedir un receso hasta el próximo lunes que les he pedido recibirlo aquí al mediodía en otro sentido ante la carga que representa para el estado dominicano algunos economistas dieron su opinión acerca de los distintos subsidios que mantiene el gobierno a los combustibles para evitar así el aumento de precios de los carburantes estos provocarán en algún momento según estos economistas un incremento del déficit fiscal en el país vemos nosotros que la situación alrededor de Ucrania podría incluso afectar aún más el tema de los subsidios y creo que el gobierno tendrá que aumentar su déficit si bien es cierto que se ha proyectado un déficit de alrededor del 2.7 no es menos cierto que ese déficit se va a incrementar porque va a haber una clara presión de incremento de subsidios y eso claramente el gobierno para evitar cualquier impacto político y que la inflación sigue incrementándose el gobierno necesariamente tendrá que incrementar el déficit para seguir cubriendo gran parte de estos incrementos de precios nosotros creemos que la inflación es un elemento que hay que controlar a todos costos y el gobierno tendrá obviamente y necesariamente que pagar aunque no lo quiera el costo de la misma y obviamente que sí que impacta porque implica obviamente que el gobierno tenga que cubrir e incrementar su déficit presupuestal y posiblemente tenga que a mediados de año a final de año que incrementar sus posibilidades de endeudamiento los economistas Antonio Osiriaco y Alexi Martínez coincidieron además en señalar que las confrontaciones bélicas entre Rusia y Ucrania podrían impactar aún más en el incremento de precios en el barril de petróleo lo que obligaría a duplicar también los subsidios en el país esto según ellos haría insostenible la situación para el gobierno cambiamos de tema y es que durante una operación militar por parte del ejército de la república dominicana encabezada por el coronel José Manuel Félix Brito fue detenida a una caravana de haitianos por la zona 41 de Sánchez de la provincia de Ajabón momentos en que estos aprovechaban la oscuridad de la noche para pasar desapercibidos y lograr cruzar al territorio dominicano teniendo como objetivo las ciudades de Santo Domingo y Santiago según nuestro corresponsal Goudi Reyes durante la intervención militar fueron detenidos 82 haitianos entre ellos 70 hombres y 12 mujeres mismos que fueron entregados a la dirección general de migración para fines de deportación el Padre Federico Marcial ¿cómo está usted? Buenos días Lady buenos días a todos los amables televidentes fíjense que llegamos de un lunes un domingo sobre todo lleno de entusiasmo y alegría porque ayer celebraba la Iglesia Católica lo que es el domingo de la divina misericordia y sobre todo en este día en el cual nosotros estamos viviendo lo que la Iglesia llama la cincuentena pascual después de haber pasado de una octava de Pascua en este día nos enfrascamos en la celebración de San Marcos San Marcos que fue secretario de San Pedro que sobre todo acogió todo lo que el testigo ocular San Pedro pues encontró del Señor y sobre todo lo motivó en su Evangelio pero lo importante es que en este día de hoy San Marcos nos invita sobre todo a través de su carta Marcos 16 15-20 a que nosotros vayamos por el mundo a proclamar el Evangelio sobre todo que seamos esos nuevos misioneros del Señor que proclamen su palabra a diestra y siniestra y sobre todo les invitaba para que eso que fueran a proclamar ayudase a que aquellos a los cuales llegaban pues le ayudase sobre todo a convertirse a volverse hacia Dios tratando de dejar detrás ese hombre viejo y arrancar con ese hombre nuevo hoy a cada uno de nosotros mis hermanos a través de San Marcos se nos invita a que seamos esos nuevos misioneros del Señor hay muchos que quieren dar el paso que quieren seguir al Señor pero están arrastrados por un sinnúmero de cosas adicionales que lo que hacen es que forman como si fuese una mampara que les impidiera seguir el mensaje de Jesús y hoy San Marcos nos invita a que nosotros dejemos detrás esas cosas y logremos seguirle ¿por qué? porque la misión del Señor no solamente se da desde el punto de vista teórico el que yo diga sigo al Señor no esa misión del Señor tiene que ir abonada con la práctica como dice Santiago en su palabra cuando tú me muestres lo que hace entonces yo te mostraré lo que es la fe en mí por lo tanto este día de hoy es propicio para que tú reconozcas hasta qué punto las acciones que estás realizando en tu vida te convierten en un nuevo misionero del Señor eso mismo le iba a preguntar ¿cómo lograr eso de ser un nuevo misionero sobre todo evitar que tantas cosas que están a nuestro alrededor pues nos afecte de alguna u otra manera o que pueda influir en esa decisión? es que el mismo Señor mi querida Lady Javier amable televidente no deja su palabra no deja su testimonio no deja sus acciones desde el punto de vista espiritual entonces si yo quiero tomar como una especie de termómetro de cómo va mi vida espiritual sobre todo de cara a las acciones que el Señor hace en mi vida entonces yo tengo que ver la demostración que he visto en el Señor el Señor nos robó el Señor no hizo daño el Señor no puso zancadillas a nadie el Señor lo que hizo fue tener misericordia para con nosotros cuidarnos sobre todo de que no lográramos hacer malas acciones y sobre todo nos ayudó a que a través de todos y cada uno de los parámetros que llevó en su vida pública nos enseñó a que colaboráramos con el reino no arrastráramos hacia el mal el reino porque hay muchos que intentan querer llevarlo bien pero lo que están es arrastrándolo hacia el mal porque entonces viven de mentiras viven de locurantismo hacen cosas que son totalmente desaforadas desde el punto de vista espiritual y entonces no logran verdaderamente asumir lo que es la misión del Señor porque fíjense San Marcos el cual estamos celebrando en este día de hoy cuando habló de ir a llevar la misión no le dijo vayan a hablar más de nadie ni mucho menos a fijarse en las cosas oscuras que tienen los otros para poder violentarlos no al contrario oren y pidan al Señor para que esos que están haciendo cosas totalmente desaforadas se vuelvan a Dios y siguen en el camino de Él Padre yo quería preguntarle porque sé que hoy en día estamos viendo tiempos como que de mucha maldad si claro bueno el tema de la guerra conflictos en el Medio Oriente que ha sucedido o que nos ha hecho falta como humanidad para alejarnos de estas cosas que a veces parecen como más complicadas el tema del llegar al conflicto es mucho más complicado que simplemente darse la mano o sentarse en una mesa y simplemente dialogar hay un punto focal y primera de Corintios 13 lo dice si nosotros no tenemos amor ni mucho menos nos solidarizamos con la paz entonces ¿a dónde vamos? tú ves que estos conflictos bélicos como tú dices y el aspecto de la guerra es por una sola intención marcar el aspecto del poder delante de los demás es lo que quiere Rusia apoderarse de Crimea y de todas aquellas cosas que tiene Ucrania pero en el fondo a raíz de eso hay muchos que están muriendo que están padeciendo y decía que por ahí para poder lograr levantar de nuevo a Ucrania se necesita mucho tiempo porque lo que había por aspecto de poder lo han destruido y eso es por falta de amor cuando nosotros nos acogemos en el amor y logramos verdaderamente deponer lo que es el aspecto del poder entonces logramos verdaderamente asumir el éxito y poder caminar bien pero mientras tanto haya un pugilato entre uno y otro y se crea cual que uno es más fuerte que el otro lamentablemente entonces desfallecemos por tanto volviendo de nuevo al tema que nosotros logremos verdaderamente asumir el camino del Señor y que entendamos que lo más importante en medio de nuestra vida es ser portavoces de esa multiforme gracia de Dios tratando de transparentar su evangelio como Él nos lo enseñó siendo a aquellos que llevemos la buena nueva aquellos que en realidad la necesiten sobre todo deponiendo todas acciones malas que intenten sobre todo atentar contra las buenas costumbres que el evangelio nos enseña por eso en este día de hoy vamos a orar al Señor y vamos a poner en manos de Él todas y cada una de nuestras acciones Señor Jesús en este día de hoy queremos que Tú vengas a cada uno de nosotros que nos ayude a ser portavoces de esta nueva evangelización en medio de nuestras comunidades que deje detrás las maledicencias y que sobre todo nos ayude a fortalecer conjuntamente con Tu Madre María la gracia que Tú siempre nos das que es sobre todo de vivir a plenitud esta Pascua sobre todo creyendo y siguiendo tus pasos todo esto Señor te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y como siempre mis queridos yo no me puedo ir sin esta lectura que se mandan por acá para saludar a esta gente rapidito vamos a saludar al Señor Juan Puello en Pantojas a la Señora Esperanza Polanco Doña Tití en San Francisco de Macorís a Orlando Silvestre y sobre todo a la joven María Teresa Ovalles que la pasada semana estuvo de cumpleaños felicidades para ti que Dios te bendiga siempre y continuamos mis hermanos en AN7 amanecer bendiciones bendiciones mis queridos y que Dios los bendiga en este día de hoy y esta noche una preocupación usted mandar a su niño a la escuela lloviendo miren la situación como está ese puente ese día estaba lloviendo y cuando yo fui a cruzar el puente revalé y de eso tengo como 5 o 6 años sufriendo de esa rotura los habitantes en el sector el café de Herrera hacen el llamado al síndico de Santo Domingo Este para que pueda solucionar la problemática en torno a sus principales vías de tránsito nuestra compañera Yulisa Tavares se trasladó hacia la zona y nos presenta los edales Esta calle ya tiene varios años con un deterioro ya como ustedes pueden ver en la fílmica se están llevando las casas la cantidad de agua cuando llueve ha provocado que la calle se agriete se abra así como ustedes están viendo y le pedimos hacemos un llamado al ministro de obra pública de la alcaldía Santo Domingo Este Ingeniero José Andúja que vengan a ayudar a esta comunidad que él bastante que la conoce y conoció cuando estuvo buscando sus votos aquí abajo para que venga a trabajar junto con obras públicas el alcantarillado de este sector de la calle Camino Engombe del Café de Herrera y para que esta comunidad pueda transitar ya que esta es una vía alterna de la 6 de noviembre que ya se está trabajando desde el salojo ahí arriba de la calle junto con el comité de gestión para que la gente que venga del sur y venga de aprobación 27 salga aquí que a la calle de Anacaona la Bolívar la Sarazota hay un desahogo de la calle de pintura y así la persona se dinamiza el comercio y la calle se arregla y se evita tantos accidentes verdaderamente cuando llueve uno manda a los niños a la escuela porque es obligatorio pero es una preocupación usted mandar a los niños a la escuela lloviendo miren la situación como está ese puente que bajando eso baja como si fuera un río normal con un caudal bastante fuerte o sea uno manda a los niños con preocupación es preocupante porque las casas están todas inundadas si tú te fijas desde aquí transmitiendo podemos bajar ahorita para que tú veas cómo están las familias por ahí a veces hay muchos niños que no pueden ir a la escuela ¿por qué? por la inundación que tiene toda la casa ese día estaba lloviendo y cuando yo fui a cruzar el puente rebalé tuve la ruptura y de eso tengo como 5 o 6 años sufriendo de esa ruptura y le pedimos al ingeniero Anduja que por favor que él sabe que cuando él vino por aquí a hacer política él ni siquiera pudo cruzar a la casa de uno porque el camino estaba malo fui al ayuntamiento le reclamé allá quedan de venir vino un ingeniero pero jamás ni nunca volvió a pasar por aquí tuve que hacer un puentecito de madera para cruzar a mi casa porque no voy a dejar la casa con el frente es un puentecito lo hice de madera pero aquí tenemos varios negocios de diferentes cualidades como almacenes negocios de colmado incluso cuando se muere una persona no nos haya por donde sacarlo porque aquí estamos arrabalizados completamente esta problemática tiene más de 10 años sin resolver por lo que los habitantes del sector café de Herrera pide solución para AN7 Yulisa Tavares informó a través de nuestra línea de comunicaciones al 829 420 1245 denuncian pues nos hacen llegar esta información desde el sector Prado de la caña en el cruce de guerra Santo Domingo Este donde aseguran tener las calles llenas de heces fecales por el desportamiento de los drenajes pluviales piden la intervención de las autoridades correspondientes queremos un llamado para el síndico de guerra para que nos mande rápidamente algo para que limpien esto aquí mire esos son esos son los drenajes pluviales que se están derramando la heces fecales aquí en los prados de la caña del cruce de guerra y no solamente aquí también allí se está devolvando uno donde está el carro gris y más para adelante también y allí al final de esta calle también y en las 5 y en toda la calle aquí donde hay drenaje de la heces fecales se están derramando y tenemos una fuerte contaminación en este lado un ciudadano reporta los daños que sufrió su vivienda esto producto de las consecuencias por las fuertes lluvias registrada en los últimos días a través de este audiovisual muestra cómo el agua afectó sus pertenencias y pide la ayuda de las autoridades ya que asegura nadie pasó a auxiliarlos este video que estoy haciendo es para N7 esto es Eduardo Brito II donde el agua afectó yo soy una madre soltera con tres niños hay dos de ellos que no tienen su papá no tengo ayuda de nadie tuve que mudarme sin poder el agua se me metió me dañó el tanque terminó de dañar el tanque tuve que mudarme sin poder el agua me afectó los muebles el comedor me dañó la secadora de la lavadora y los colchones de los niños prácticamente se me mojaron se me dañó el colchón a los niños ahí todavía estaba mojado el colchón si desea colaborar puede comunicarse el contacto que ven en pantalla 809-304-3161 repetimos el número en pantalla 809-304-3161 y por su lado una ciudadana está solicitando ayuda a esto para poder reparar su vivienda ya que afirma no quiere continuar viviendo de la misma manera miren como están los palos de mi casa miren como vivo apurada de sin pero yo lo desgracia porque tan siquiera pongo la cabeza y sé donde voy a dormir por el amor de Dios por el amor de Cristo ayúdenme ayúdenme por favor que el hambre me está acabando porque yo contaba con mi tarjetita y ni la tarjetita siquiera hasta ahora mismo están funcionando por favor mientras que una señora de 84 años de edad estaba solicitando ayuda a esto para reconstruir su vivienda y comprar alimentos ya que vive en precarias condiciones creo que el gobierno me ayude y tengo una debía tener mi pensión de mi esposo que duré 50 años con 4 meses casada y me la han negado esa es una de las que necesito para comer porque yo como pero la gente me ayuda ahí yo me siento ahí y me regalan dinero para comprar comida porque ven yo tengo 84 años lo cumplo el 14 de mayo y ayer me llamó la atención esta casa como viven estas tres personas aquí y fue que el corazón me movió pensando que estas tres personas viviendo solo así con esa manera de esa casa cayéndose la encima puede haber un corte de circuito o algo y esa casa prende a medianoche o como sea de día rápidamente se van a quemar los tres ayudar puede comunicarse al teléfono 829-334-1784 repetimos el número 829-334-1784 hacemos una nueva pausa regreso más en Ainecita amanecer aquí mismo se quieren quedar aquí mismo matan matan una pareja para atacarlo y lo matan a los dos y todavía los matadores no aparecen y por eso no se queda ahí que en toda en todas partes hay cámara y se ve la foto y todo pero no lo buscan ni hacen nada los moradores en el sector laureña ubicado en Santo Domingo Este denuncian el aumento de la delincuencia en la zona dicen temer por sus vidas es la compañera Janibel Ascensio nos amplía los detalles aquí atracan a las 12 de día por la mañana y la policía y la policía pero aquí ni se asoma usted va a poner la denuncia y ellos no hacen nada todo sigue igualito los ladrones haciendo lo que le da la gana por aquí y uno desprotegido de todo yo fui atracado y me quitan un teléfono y 100 mil pesos que tenían los bolsillos cuando se produjo esto se produjo el lunes a las 6 y media de la mañana aquí mismo se tienen que de aquí mismo matan matan una pareja para atacarlo y lo matan a los dos y todavía los matadores no aparecen y por eso no se queda ahí que en toda en toda parte de casa hay cámara y se ve la foto y todo pero no lo buscan ni hacen nada hace que tiempo están sucediendo estos atracos en el sector bueno nosotros tenemos más de 6 meses sediados por los atracos de todos los atracos venidos homicidios estamos totalmente despojados de la seguridad policial no tenemos policía que nos patrullen en nuestro perímetro el destacamento ya no ha externado que apenas tiene un solo motor y tienen tres policías honestamente somos una comunidad de nueve mil personas de más de nueve mil personas es demasiado para para tres policías desde anoche ya comenzamos un plan de lucha a tratar para iniciar un proyecto de resguardar nosotros mismos nuestras vidas y por nuestros bienes ¿qué medidas implementarán ustedes como comunitario? bueno nosotros como comunitario y como parte de la de la comunidad desde anoche iniciamos ya un proyecto de instalación de cámaras de circuitos cerrados en lo que es nuestro perímetro no obstante a eso vamos a una inversión en en Okitoque para poder dar la voz de alerta tenemos planeado también cerrar calles para que tengan menos acceso los delincuentes y así tengan menos oportunidad de salir del perímetro usted precisaba de que van a hacer una inversión ustedes cuentan con el apoyo de las autoridades por ejemplo del ayuntamiento de alguna institución del estado será por cuenta propia de usted no, no tenemos ningún tipo de ayuda con el ayuntamiento ni ninguna institución será mano pelada como dicen los peloteros tendremos que dejar de llevar el pan a nuestros hijos para poder resguardarlo a ellos y resguardarlo a nosotros antes de él también atracaron dos bancas simultáneamente donde las que trabajan ahí salvaron su vida de casualidad aquí hay poca poca tendido eléctrico hay pocas luces realmente no hay luces a lo oscuro aquí estamos expensas de todo aquí se hace temprano toda casa aquí usted se observa aquí ahora mismo que si te observa esa calle ahora mismo no hay nadie en la calle todo el mundo está temeroso ahora mismo y desde el sector de huachupita una ciudadana nuestro contacto 829 420 1245 nos hace llegar estas imágenes dice que el sector está al grito por una banda de delincuentes la cual aseguran comete actos delictivos y atenta contra la integridad física de los moradores en el sector hablamos ahora de un tema que impresionó a través de las redes durante el fin de semana un video de seguridad actuó al momento en que una joven le dio una estocada a un ciudadano chino este ya está muerto precisamente familiares están exigiendo que ella se entregue y también afirman que desconocen su paradero nuestro compañero Carlos Guzmán conversó con ellos y nos cuenta más ¿qué saben de este de este hecho? yo no sé nada porque imagínense yo lo subo por el video pero nosotros no sabemos nada la familia no sabe dónde está porque si yo supiera dónde está yo fuera a ir a buscar la entregada pero no sé ¿tenían conocimiento de que supuestamente esta persona era reincidente en maltratar al empleado? bueno yo lo sé ahora porque lo que se dice que él maltrataba al empleado pero yo no estoy yo no estoy seguro de que él la maltrataba porque yo nunca lo vi yo nunca fui a ese sitio ¿y ella nunca lo expresó? nunca me dijo nada luego del hecho ¿no han tenido ningún tipo de comunicación con su hija? no nadie de la familia ni su papá nadie de la familia vimos que usted estaba detenido ¿es cierto esto? no ellos me llevaron me hicieron una pregunta por no detenido ellos me llevaron al poder de la policía me hicieron dos preguntas y me mandaron no me trajeron para mi casa yo quisiera que si ella si ella andaría hasta que ella ve la noticia que ella sabe que su familia la va a apoyar y la vamos a entregar porque ella no aparece ¿qué hacemos? ella ha cometido el hecho no regresa a la casa sino que se da la fuga en el mismo momento ella no regresa a la casa porque tampoco ella no vive aquí es un homicidio involuntario porque él la ataca ¿verdad? ella se baja lo que encuentra le tira una sola vez se devuelve a ver la condición que está el tipo que ningún compañero la asistió y después ella vuelve a buscar alguien en la puerta y se devuelve otra vez la situación de él cuando ella va a salir el video se corta y ella no se ve en la calle si ella se fue o no se fue nada más si se fue pero no se sabe de ella ella tiene tres hijos no llama no ha llamado su papá su mamá no tiene muy preocupado eso ¿ustedes creen que ha sido manipulado el video entonces? no digo que fuera manipulado pero el video lo cortaron porque usted sabe que la tecnología porque entonces porque el video cuando sacan la china saca el cuerpo de ahí sale y se monta en un carrito lo ven cuando lo montan en un carrito afuera y ella no se ve afuera si ella cogió para arriba se quedó para abajo se quedó en un carro no se ve nada entonces a esta altura de juego ella pudo haber llamado a su mamá a su papá que él me ha indicado no ha llamado tiene tres hijos pequeños no sabemos nada de ella no tenemos comunicaciones porque no se está hablando de gente sinvergüenza somos gente responsable yo soy su padrino yo la encuentro y la llevo también porque es como un hermano para mí nosotros la familia no podemos hacer nada hasta que ella nos decida y me diga papi yo tengo que dar parte yo quisiera que ella viera la noticia y que ella dijera papi yo tengo que dar parte para que yo la voy a buscar y no voy con la mano vacía yo voy con alguien a buscar para entregarla pasamos también con un hecho sumamente lamentable se trata de una mujer quien falleció ahogada esto al volcarse a una lancha con 33 personas en Valla Ibe cuando se dirigían a la isla Saona la mañana de este domingo el incidente de dos personas donde dos personas más resultaron heridas la mujer fallecida fue identificada por la policía nacional como la dominicana argentina Payano residente en San Pedro de Macorís es el segundo accidente trágico en menos de una semana en esta ciudad turística de la provincia de la Alta Gracia 7 y 36 minutos de la mañana vamos de nuevo a las calles hacemos conexión con nuestra compañera Yulisa Tavares a ver que nos tiene Yulisa buenos días gracias buenos días a toda esa gente linda que siempre está en sintonía con AN7 amanecer en estos momentos me encuentro desde la avenida independencia con Jiménez Temoya para traerles a ustedes las mejores informaciones de el tránsito como pueden observar en esta mañana lunes iniciando la semana ahí pueden observar como ya el tránsito está circulando de manera rápida miren que a esta hora siempre hay muchos tapones y la semana pasada fue un caos debido a las inundaciones y debido a tanta lluvia que cayó la semana pasada por aquí podemos observar como este lunes inicia rápido mucho tránsito sí pero circulando sin ningún tipo de inconveniente ahí pueden observar las guaguas que van directamente a Santo Domingo Este ahora mismo sí no están fluyendo porque están paradas debido a que el semáforo no ha cambiado está rojo aún pero ahí pueden observar como se encuentra esta avenida independencia con Jiménez Temoya ahí ven cuánto tránsito tanto público como privado que van dirigidos a Santo Domingo Este si usted tiene que tomar esta avenida recuerde hacerlo con tiempo para que así pueda llegar a tiempo a sus lugares de trabajo o a diferentes lugares en el país así que ahí pueden seguir observando como en esta mañana los vehículos siguen fluyendo de manera rápida sin ningún inconveniente no hay tapones sin mucho tránsito pero está fluyendo sin ningún tipo de inconveniente vemos en esta esquina también que va circulando muchas personas ahí pueden observar varios motores también como están en una esquina parada vemos un niño también que se dirige al colegio está temprano en la mañana así también pueden observar como el semáforo acaba de cambiar y ahí vemos como los diferentes tránsitos se dirigen a sus lugares ahí vemos vehículos privados vehículos públicos motores y mucho tránsito realmente hay mucho vehículo ahora en la mañana así que mejor se vaya con tiempo de su casa porque si está fuerte no hay tapones pero está fuerte ustedes saben que mientras más va pasando las horas más va fluyendo y más va complicando el tránsito en esas inmediaciones del país ahora bien vemos el lado opuesto que también acaba de cambiar el semáforo y ahí vemos como el corredor de la Chulchi también que me llama la atención que está totalmente vacío sin ningún pasajero en esta hora de la mañana algo que llama mucho la atención porque la semana pasada las personas decían que prefieren el corredor de la Chulchi que Carros Concho debido a su seguridad pero veo que en esta hora de la mañana estaba totalmente vacío y eso el lado opuesto de las personas y los tránsitos que se dirigen a la Chulchi está súper lenta no hay tanto vehículo ahí pueden ver como no hay tanto tránsito el tránsito está totalmente lento o sea totalmente vacío en esta mañana ahí vemos también las personas de la DGC que como siempre activo con su trabajo cumpliendo como debe de ser con lo que es el tránsito vemos personas también en las esquinas en el centro de los héroes tanto los que vienen desde otros lugares que se desmontan aquí en el centro de los héroes para dirigirse a su trabajo como también algunos que toman esta ruta del metro para también ir a diferentes lugares del país ahí ustedes saben que si usted aún no ha salido de casa hágalo con tiempo porque ustedes saben que mientras las horas van pasando como le decía al principio el tránsito se va complicando así que ya ustedes saben nosotros siempre estamos tratando de llevarle a ustedes las informaciones el tránsito con el propósito de que usted salga con tiempo de su casa así no tenga que tener ningún inconveniente a la hora de usted llegar a su trabajo de usted trasladarse a llevar a los niños al colegio y hacer algunas diligencias que nosotros siempre tenemos que realizar día tras día así que ya ustedes saben más tarde le vamos a tener más informaciones y muchas noticias que se dan de gran importancia para ustedes esas fueron las informaciones desde aquí yo vuelvo con ustedes con más noticias muchas gracias Yulisa desde ahí nos reportaba desde la avenida independencia mucho tránsito para ser lunes la verdad que yo debo decir que República Dominicana o al menos la capital se levantó bastante temprano vamos a estar atentos para conectar más adelante contigo como estará el pronóstico del tiempo pasamos con nuestra compañera Janibel Asensio quien se encuentra desde la Oficina Nacional de Meteorología Janibel muy buenos días nuevamente adelante muy buenos días compañero nueva vez y nosotros seguimos en las calles para que usted siga informado de cómo se encuentra el país y nosotros es bueno de que ustedes conozcan cómo está el estado del tiempo ya que propicio y que en el día de ayer se estuvieron generando algunos chubascos en todo el territorio nacional por eso me encuentro como precisabas ley de la Oficina Nacional de Meteorología con el predictor de turno específicamente con Julio para que nos cuente cuáles son las condiciones del tiempo para este lunes muchísimas gracias buenos días así es como dices vamos a iniciar una nueva semana laboral con pocas actividades de lluvia sin embargo durante las horas matutinas el viento ha estado agregando nubosidad hacia lo que es la parte noreste y norte de nuestro territorio observándose algunas actividades de chubascos hacia esta zona para las horas de la tarde vamos a tener algunos incrementos nubosos hacia lo que es la parte central es decir la cordillera central y algunos puntos del nordeste como el parque nacional de los haitices y aquí en la llanura costera del caribe también estarán ingresando algunos campos nubosos de muy corta duración que dejarán chubascos pasajeros en el gran santo domingo para lo que resta de este martes y este miércoles vamos a tener un patrón muy parecido hay mucho arrastre de viento debido a un anticiclón que se encuentra en aguas del atlántico y esto traerá estos campos hacia nuestro país y una vaguada aquí sobre la parte occidental oriental de Cuba que no tiene mucha humedad pero sin embargo estará incidiendo algo en lo que es la zona fronteriza donde se presentarán también algunos aguaceros dispersos con bajas probabilidades de tronadas en consecuencia los primeros tres a cuatro días de la semana próximas 72 horas las lluvias estarán escasas sobre el territorio dominicano temperaturas frescas hacia los sistemas montañosos ligeramente calurosas en las zonas costeras y en los puntos urbanos como el gran santo domingo y santiago las costas de nuestro país ambas tanto la caribeña como la atlántica no tienen ningún tipo de impedimento para la realización de actividades de playas y navegación en general o sea que el oleaje estará normal si oleaje normal tanto aquí en la costa caribeña como en la costa atlántica solamente la excepción de aquellos puntos donde el centro nacional de emergencia escobre tenga algunas playas por alguna restricción que ya se escapa de lo que es el oleaje algo que he observado este lunes es como una inestabilidad en el sol o sea se nubla sale el sol a que se debe bueno es normal ya estamos en abril próximo a entrar mayo es un proceso de transición ya se puede notar ese tipo de actividad cuando estamos en los procesos de transición finales de abril principios de mayo eso se nota la gente lo siente entonces ya próximamente también debemos recordarles que el primero de junio comienza la temporada ciclónica bueno compañeros y también a todos los televidentes de AN7 al amanecer ahí ustedes escucharon las condiciones del tiempo para este lunes y además para los otros tres días que restan de la semana al parecer vamos a descansar de todas las lluvias que se tuvieron generando en todo el territorio nacional producto de la vaguada que estuvo incidiendo en las últimas semanas con estas informaciones yo paso con ustedes a los estudios agradecerte a ti Janibel por ampliarnos en torno al pronóstico del tiempo de lo que nos espera para esta semana laboral desde la Oficina Nacional de Meteorología este 2022 estaremos nuevamente con usted para informarle minuto a minuto de todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo denuncias problemáticas sociales política y cada noticia usted la conocerá primero con nosotros y afirmamos en este 2022 nuestro compromiso periodístico para informarle con objetividad y profesionalismo porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo AN7 el noticiero de los dominicanos 7 y 46 minutos de la mañana Vamos a compartir con todos ustedes lo que corresponde al último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud Pública y que corresponde básicamente a la situación del COVID-19 en la República Dominicana, una situación que, bueno, según los números, si nos dejamos llevar por estos, pues se ha aplacado bastante en nuestro país. Ahí tenemos el total de fallecidos, 4.376 personas, no se reportaron defunciones en este boletín 766, el total de infectados, vemos como la cifra se ha mantenido muy ralentizada, 579.114 personas han estado contagiadas en poco más de dos años en el país. Casos reportados en las últimas horas, 35, los casos activos descendieron, se ubican en 292 ciudadanos, ciudadanas que en este momento y según Salud Pública tienen la enfermedad. La positividad diaria se ubica en un 2.99%, mientras que la alta médica ya personas que se han podido recuperar, ahí está la cifra, 574.446 personas según el boletín 766 de Salud Pública. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de un antiviral, esto de la farmacéutica Pfizer, para los pacientes que tienen COVID-19, pero con síntomas pocos severos y que al final requieren de alguna hospitalización. La Organización Mundial de la Salud recomienda el antiviral de Pfizer para el COVID-19. Sin embargo, el organismo de la ONU se mostró muy preocupado porque como ha ocurrido con las vacunas, los países menos ricos se encuentran con dificultades para acceder a este medicamento. Según un artículo publicado en el British Journal of Medicine, es el fármaco de elección para los pacientes no vacunados de edad avanzada o inmunodeprimidos. Las recomendaciones se basan en dos ensayos con casi 3.100 pacientes que mostraban que el Paxlovid reducía el riesgo de hospitalización en un 85%. Las indicaciones valen para las personas mayores de 18 años y no se aplican a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Tampoco a los pacientes con bajo riesgo de complicaciones porque los efectos positivos son mínimos. Los expertos prefirieron no emitir un consejo para los pacientes con formas severas de la enfermedad por falta de datos. La OMS señaló las limitaciones de estos tratamientos como la necesidad de ser administradas lo antes posible en el inicio de la enfermedad, lo que requiere de acceso a test y a un doctor que confirme el diagnóstico y prescriba el medicamento. La organización también solicitó a Pfizer ser más transparente y abierta sobre el costo y la disponibilidad de su píldora y ampliar su licencia para que puedan hacerse más genéricos. Nosotros seguimos en las calles, vamos ahora a hacer conexión con nuestro compañero Carlos Guzmán, se encuentra en la Plaza de las Banderas. Vamos a ver cómo está el tránsito por ahí. Carlos, buenos días. Gracias, buenos días, Javier. Así como indicas, hemos iniciado el recorrido de esta semana laboral directamente desde un lugar icónico de toda la capital dominicana, como bien señalas, desde la Plaza de la Bandera, lugar de recreación, de esparcimiento, donde llegan cientos de personas diariamente para aprovechar en primer lugar a esta hora lo que es el clima, el espacio, el amplio espacio que tiene este lugar donde la persona llega a realizar actividades físicas y también a tomarse sus fotografías, ya que también es un lugar muy hermoso y se puede generar una buena composición fotográfica de cara también a exhibirle en las redes sociales y dar muestra de que estuvo en este lugar insignia de lo que es, en primer lugar, la entrada a Santo Domingo Oeste, pero también de toda la capital dominicana. Pero desde acá, nosotros nos encontramos desde lo que es una especie de puente que está en este espacio. Queremos tener en detalle cómo amanece el gran Santo Domingo de cara en el tráfico vehicular y también la movilidad de la población que ya comienza a circular en toda esta zona. Como eso es una rotonda, tendremos entonces que indicar a través de las informaciones que hemos recibido hoy cómo están algunos puntos que por situación de que es una rotonda no podemos quizás tenerlo en pantalla. Pero las informaciones que tenemos, vamos a iniciar detallando los vehículos que bajan desde el centro de la ciudad, en esta ocasión desde la autopista Duarte, pero también desde la John F. Kennedy a través de la avenida Luperón. Una cola vehicular, Javier, te cuento, se ha formado en esta zona, mucho movimiento en toda la avenida Luperón, tanto de los vehículos que vienen del centro con relación a incorporarse a todo este entorno de la Plaza La Bandera, pero también de los vehículos que suben para incorporarse a la avenida Duarte, pero también como es a la avenida John F. Kennedy. Así que hay que salir con paciencia y con calma porque toda la Luperón ya comienza a tener un fuerte registro vehicular desde tempranas horas vehículos privados, vehículos de transporte público, vehículos de transporte estatal, vehículos de carga, que se están desplazando en todo este entorno, desde la Caonabo, todo el entorno de algunas plazas comerciales que están posterior a nosotros, están totalmente congestionadas. Esta vía, allá en todo el entorno de la Plaza La Bandera, también hay agentes de la DGC apostados de cara a poder viabilizar y colaborar con el tráfico vehicular. Por ejemplo, esos vehículos que estamos enfocando en este preciso momento son vehículos directamente que vienen incorporándose desde la autopista 30 de mayo, subiendo todo el entorno de la Luperón, pero también vehículos que vienen de la periferia del Mirador Sur, del Aleopordo Navarro, de todo ese entorno de la parte del Mirador Sur que se incorpora hasta esta parte de la rotonda, para incorporarse hasta el centro de la ciudad o a su vez llegar hasta lo que es la entrada o salida de Santo Domingo Oeste. También estos dos puntos, o esta parte de Santo Domingo, comienza a tener una gran asistencia de vehículos. Vehículos que se incorporan también desde la autopista 30, desde la autopista Duarte, se incorporan a lo que es la avenida Prolongación 27 y todo este entorno de lo que es pintura, de lo que es la Prolongación 27, el cruce de Mano Guayabo, los reportes que tenemos a ver desde tempranas horas es que está totalmente abarrotado de la gran cantidad de vehículos que tratan o están circulando en todo Santo Domingo Oeste. Así que hay que salir con paciencia y con calma también desde esta zona. Toda la periferia de lo que es el punto de pintura, que también acá convergen lo que son los vehículos que van hasta el sur del país a través de la autopista 6 de noviembre, está totalmente congestionado. Principalmente de vehículos que vienen incorporando, se vienen subiendo a través de la Prolongación 27 para incorporarse a todo el entorno de lo que es la Plaza de la Bandera. Pero además, no solamente es ya lo detallado, también tenemos por acá otro punto muy concurrido, una avenida que tiende a tener grandes registros de vehículos, es la 27 de febrero. Y como pueden apreciar, acá se podría decir que inicia o termina esta importante ruta y ya tenemos un gran registro de vehículos, principalmente vehículos privados que ya comienzan a incorporarse. Tanto para ingresar al entorno de la Plaza de la Bandera, también como vehículos que hacen todo su trayecto para interceptar lo que es la Núñez de Cáceres, la Doctor de Filló, Abraham Lincoln, Winston Churchill, entre otras avenidas que están posterior a nosotros. Pero ciertamente hay una movilidad muy notoria en toda esta periferia, no solamente de vehículos, también de personas que ya comienzan a circular en toda dirección de esta importante zona por la gran cantidad de instituciones públicas, privadas que están en la periferia. Desde ProDominicana, desde ProIndustria, desde el Tribunal Constitucional, también tenemos a escasos metros lo que es la Junta Central Electoral y sobre todo tenemos por acá lo que es también el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, lo que hace que todo este entorno comience a tener siempre un gran registro de vehículos y también de las personas que hacen vida en toda esta localidad. por lo que hay que salir con calma el día de hoy porque la población ya comienza a movilizarse desde tempranas horas en estas demarcaciones. Nosotros, Javier, vamos precisamente hasta Lina Vía. Está previsto que en unos minutos se deposite una solicitud. Vamos a ver de qué va a tratar, por eso vamos hasta allá. Y nosotros vamos a tener todos los detalles de esta institución que tiene varios meses teniendo algunos escándalos, algunos bullicios, ciertamente de algunas irregularidades. Pero nosotros vamos hasta allá dejar a tener todos los detalles. Además, antes de pedir para que la población educativa esté muy al pendiente, también los profesores, los padres estén pendientes porque el viernes pasado, Javier, la ADP se reunió con el Ministerio de Educación. Fue una reunión prolongada, muy prolongada, pasada las 9 de la noche. No se llegó a término. Entonces, el día de hoy está previsto que la ADP muestre su parecer ante la propuesta que hizo el Ministerio de Educación. Esto está previsto para el mediodía, pero nosotros también vamos a estar por ahí dando seguimiento a este importante tema para toda la comunidad educativa. Así que hay muchas actividades, mucho movimiento, mucho tráfico en este inicio de semana. Paso contigo. Muchas gracias, Carlos, por adelantarnos detalles de varias actividades que se van a estar llevando a cabo en el día de hoy. Más adelante estaremos haciendo conexión contigo. Muchas gracias. Estamos de vuelta con más informaciones. Agradecerles a cada uno de ustedes la preferencia de su sintonía. Pasamos a hablar sobre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, quien este fin de semana dejó iniciados los trabajos de remozamiento del hospital Marcelino Vélez Santana. El primer mandatario indicó que se hará una inversión de más de 617 millones de pesos, de los cuales 477 mil serán para la infraestructura, que incluirá una moderna unidad materno-infantil. El resto del presupuesto será invertido en equipamiento. Por otro lado, el mandatario también dejó iniciado el plan de asfaltado del Ministerio de Obras Públicas en el sector de Los Cocos y Pueblo Nuevo de Los Alcarrizos. presupuestado en 200 millones de pesos. Y por su lado, el alcalde por el municipio de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, informó que el ayuntamiento de ese municipio ha presentado considerables mejoras en las distintas áreas de servicios que ofrece a la comunidad. Los ingresos propios de nuestro ayuntamiento se incrementaron en este año en un 120%. De manera que exponencial ha sido el crecimiento. Pasamos de alrededor de 164 millones a la suma de 364 millones 375 mil 121. Es un aumento que, como refleja la fecha, una curva ascendente. Es decir, este ayuntamiento administra y gestiona, contentado con las instituciones del Estado, que son las encargadas de calificarnos. Para que tengan una idea, en esa marca es igual una curva ascendente del número 46, en el SIGMA estamos en el número 8. Nuestra meta es llegar al número 1. De las mejoras destacó la recuperación de todo el sistema de bomberos y del Cementerio Cristo Salvador, además de mejoras en los mercados de Los Mina y El Almirante, en las funerarias municipales y en la recogida de basura en la circunscripción número 2. En otras informaciones, sí, una buena nueva, y es que más de 27 personas con deformidad en la columna vertebral serán beneficiados esto con la jornada de cirugía que inició el Hospital Salvador Gutiér en apoyo de la Fundación Mariposa. Nuestro compañero Carlos Usman nos amplía los detalles. Son cirugía de columna vertebral con deformidades y escoliosis y patología degenerativa de la columna vertebral. Cirugía de alto impacto, de alto costo, de gran complejidad y que vamos a tratar de operar unos 25 a 27 pacientes. ¿Cuál fue la metodología de cara a la escogencia de pacientes que tuvieran estas condiciones? Fíjate, nosotros tenemos un servicio de clínica de columna vertebral aquí en el hospital que se refieren de toda parte del país y nosotros vamos seleccionando los pacientes a medida que van llegando y se seleccionan los pacientes más de parada de actividad, a lo que tienen más complejidad, que a nosotros nos daría más trabajo realizarla precisamente porque el costo en material de autosíntesis que se utiliza en ese tipo de jornada es muy alto, es muy elevado. Realmente es un placer para nosotros, viendo de otras partes del mundo, a trabajar con Dr. Férez Reyes y su equipo, a ayudar a sus propios cirujanos aquí, a mejorar la situación para su propia gente. Gustamos trabajar juntos con los cirujanos aquí. La realización de este tipo de cirugía, económicamente, ¿qué puede representar? Mire, esta es una cirugía que alrededor anda de entre 2.5 a 2.7 millones de pesos. ¿Cada una? Cada una. ¿Cómo ves este tipo de jornada? ¿Cómo la catalogas? Muy bien, excelente. ¿Y qué te causa tener este tipo de condición? Me puedo doblar del lado izquierdo y puedo perder respiración de ese pulmón. ¿Por qué no te habías realizado la cirugía anteriormente? Por la pandemia. ¿Cuál es la condición del pequeño? Escoliosis. ¿Y cómo han sido estos años? ¿Cómo nació con ella? ¿Se desarrolló? ¿Cómo fue? No, él se fue deformando a través del tiempo. ¿Y qué no podía hacer? Bueno, como a bajarse mucho, caminar, no puedo no caminar, se cansaba al caminar. ¿Luego de esta cirugía ya todo será normal? Sí, con Dios por delante, sí. ¿Cómo te sientes con esa noticia? Muy agradecido. Seguimos con buenas noticias y es que con la intención de continuar capacitando a más personas en lo que respecta a primeros auxilios básicos, la Defensa Civil Dominicana integró su campaña Aprendiendo a Salvar Vidas. Es la edición número 24 de esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. De hecho, se implementó en esta Feria Internacional, iniciada justo el 23 de abril y que se va a celebrar hasta el 2 de mayo en la ciudad colonial. En este evento de asistencia masiva, los técnicos de la institución de socorro enseñan a los visitantes maniobras para reanimar o reanimación cardiopulmonar, atención de una persona atragantada o herida y extinción de un conato de incendio, todo con ejercicios prácticos y también muy breves. Además, la Defensa Civil brindará asistencia y protección a los dominicanos, dominicanas y extranjeros que asistan a la Feria del Libro ante cualquier emergencia que pudiera presentarse, para lo cual se dispuso a la instalación de un puesto de atención prehospitalaria y uno de niños y niñas extraviados. Llamamos de tema y es que tras ofrecer su rendición de cuentas de dos años de gestión, el alcalde Fidel de los Santos indicó de que más de 90 millones de pesos han sido invertidos en importantes obras de impacto social en el municipio de Pantoja. El inicio de los trabajos de la Pantoja, que también es una necesidad que la gente está esperando, y un sinnúmero de obras que va a entrar el gobierno independientemente de las que ya nosotros tenemos procesos, como es la calle Arterna que va a romper con los tapones, allá abajo la calle Enriquillo, que es un sentimiento colectivo de la gente de ese sector ahí de Villa del Palmar, con el agua cada vez que llovía, ya nosotros tenemos esa canaleta hecha y preparada para que oculta parte ahora en este proceso. Vamos a desarrollar lo que es la Casa de la Cultura entre Pantoja y Pantoja y Palmarejo, va a ser para todos los distritos municipales. Hemos realizado muchísimos levantamientos y remodelaciones de la casa, aquí mismo en Pantoja, inauguramos el año pasado, cuatro viviendas totalmente equipadas también. Hemos realizado innúmeros de operativos sociales, plazos de alimenticia, silla de rueda, apoyo a la mujer embarazada. Si me pongo a preguntarse todo, es una acción brillante. El alcalde de Pantoja indicó además que sumado a los programas sociales Ornato, Educación, Género y Salud, entre otros, las inversiones se rondan los 103 billones de pesos en esa demarcación. Vamos a compartir el testimonio de una familia que reside en la calle Cuarta de Villapompa. Ellos están solicitando ayuda porque para mejorar, digamos, las condiciones en las que se encuentran en estos momentos su vivienda, el hogar en donde residen, aseguran que el síndico les prometió en algún momento ayudarlos, por lo que además también reiteran esta solicitud de ayuda hacia otras autoridades. Necesitamos de la mano mía de todo el que tenga sensibilidad, de todo el que tenga amor de Dios, que se conduela de nosotros, porque lo primero es que tenemos ranchitos calleros. Lo segundo es que todos tenemos un tratamiento que ninguno podemos comprar. Si no es que viene la misericordia de Dios y nos ayuda a ver la situación de nosotros, nosotros no tenemos ayuda de nadie, ni del gobierno, ni del síndico, ni de nadie. Y yo no sé por qué es que no la puede haber, porque tantos ofrecimientos oficiales de tantos días como de medios, y ninguno aparece acá. Nos necesitamos que nos residen y nos haga por nosotros. Mi casita se me está cayendo. La situación de mi esposo, mi esposo no trabaja, tiene ya que le han dado dos trombosis, que necesitamos medicamentos, comida, que no tenemos nada, nada, no tenemos. Y por favor, condólanse de nosotros, que necesitamos una mano amiga que nos ayude. Ahí pudimos ver y escuchar la situación en la que vive esta familia. Recordamos, reside en la calle Cuarta de Villapompa, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Si usted desea ayudar, ahí están los números disponibles, están en pantalla el 809-909-4038, 809-909-4038. Y también está disponible el 829-334-1784. Y pasamos con una nota luctuosa, y es que la mañana de este sábado, falleció a causa de un infarto el diseñador dominicano Arcadio Díaz. Su deceso se produjo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, mientras recibía atenciones médicas. Arcadio Díaz venía de un vuelo procedente de Venezuela, con escala en Santo Domingo, para luego dirigirse hacia la ciudad de Miami, Estados Unidos. El representante de la moda tenía 70 años de edad. Con esta lamentable información, hacemos una pausa. Regreso más en AEN. Años van, años vienen, y siempre nada más promesa, y promesa, y promesa, nada más vienen por aquí cuando están en política. Que se nubla, está uno asustado queriendo subirlo atrás de la cosa, teniendo miedo de que un niño se pueda caer. Dime. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. La comunidad de Jarro Sucio fue, o ha sido una, de las tantas comunidades afectadas por las lluvias de los últimos días. Nuestra compañera Janibel Asensio conversó con algunos comunitarios, algunos residentes, quienes exigen precisamente un remozamiento de sus vías de tránsito. Y un poco de ayuda también y atención por parte de las autoridades. Veamos. Por aquí nadie sale. Hay una situación en que eso se llena de agua. Y están todos los viejos enfermando con esas mismas situaciones con el agua, porque cuando se llena, es de un lado enteros. Y dura tres, cuatro días. Y nadie va a venir a limpiar los hoyos, y ya hemos cansado de ir a lo que tienen que ver con eso, ni se mueven ni nada. ¿Hace qué tiempo le está pasando eso, y hacia quién ustedes se han dirigido? Nosotros dirigimos al ayuntamiento, dirigimos a Corabos. ¿Y a Corabos? ¿Eh? La institución del agua. Del aguas. ¿Y qué le dicen ellos? Que eso no le toca a ellos, le toca al ayuntamiento. Vamos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos dice que le toca a Corabos. ¿Y hace qué tiempo le está pasando eso? Bueno, hace un promedio, mucho tiempo, mucho tiempo. Y todo el tiempo estamos sobre eso. Se llena la casa de agua. Yo no puedo salir cuando está lloviendo, porque eso se pone horriblemente, horriblemente, horriblemente. Y lo que vivimos para aquí somos personas, no es perro. Porque si hubiera sido perro, no importa, lo que vivimos somos personas. Tú oyes, sea enfermo, no enfermo, todos necesitamos una paz. Cuando eso llueve ahí, eso se pone insoportable. Y ya no aguantamos más. Hace dos días, con el tremendo aguacero que cayó, tuvimos que sacar hasta una nietecita, la bebé, para otro sitio a dormir. Porque la casa se nos inundó de agua, todo se nos inundó de agua. Bueno, ahí está la prueba que están hasta los zapaticos de la niña y todos tuvimos que lavarlo. Ayer entre las hijas mías y yo, porque todo se nos mojó, todo. Es un caos, ya es año van, año vienen y siempre nada más promesa y promesa y promesa. Nada más vienen por aquí cuando están en política, nada más usted lo ve a ellos. Después, ¿qué pasa la política? Tenemos que tener una solución para eso, para que hay muchas personas envejecientes, ciegas, enfermas, como la que han pasado. Esta agua dura hoy tres días posada, ahí tenemos niños pequeños que pueden caerse, es otra enfermedad, es mucho virus. Entonces tenemos que tratar de buscar una solución, porque uno no puede durar, que desde que se nubla está uno asustado queriendo subirlo, trate la cosa, teniendo miedo de que un niño se pueda caer, no poder salir aparte, porque eso es algo que no se puede solucionar. Porque siempre dicen que no pueden, que no pueden, que le pertenece a este, que le pertenece al otro. Entonces así no se puede solucionar. No hay paz, no hay una vida. Por aquí nadie sale. Vamos a pasar con nuestro compañero Carlos Guzmán, quien se encuentra reunido con algunos suplidores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y quieren presentar la siguiente denuncia, Carlos. Buenos días y adelante. Asimismo, Ley, y tal como indica, seguimos en el recorrido del día de hoy, precisamente nos encontramos a las afueras. De lo que es el INAVIE, donde continúan las denuncias en torno a esta institución. Estamos acá con algunos oferentes, algunas de las personas que tienden a dar lo que es el desayuno escolar en las escuelas. ¿Cuál es la situación que les convoca al día de hoy a ustedes en esta institución? El día de hoy nos convoca penosamente más situaciones que se están presentando en el INAVIE de irregularidades. La irregularidad está en que se quiere obligar a un grupo de más de 600 oferentes que al día de hoy, por deficiencias del portal transaccional, no pudieron hacer ciertas actualizaciones que le permitieran depositar su oferta técnica y económica de manera virtual. Al tener esa imposibilidad, vinieron hoy a la INAVIE a depositar de manera física, amparados en la resolución 03-2020 de la Dirección General de Compra y Contrataciones, que dice que, ante la imposibilidad del oferente de depositar de manera virtual, éste tiene la posibilidad de depositar en papel, en memoria o en CD. ¿Pero cuál fue la situación para no poder hacer el proceso a través de la página virtual? La situación es que el INAVIE está solicitando que los documentos llamados certificación MIPIME y registro de proveedores del Estado, que hay que destacar, son dos documentos subsanables, ellos solicitan que estén vinculados. Como esos documentos no estaban vinculados para la mayoría de los oferentes, éstos tenían la imposibilidad de poder presentar oferta. La Dirección General de Compra y Contrataciones se pronunció diciendo que en estos momentos tenían dificultades con el portal y que no podían dar respuesta en los tiempos oportunos. Al principio había más de 1.400 oferentes afectados, al sol de hoy quedan más de 600. Que si el INAVIE no recibe de forma presencial, quedarán, igual que el año pasado, en el limbo que dejaron a más de 500 oferentes afectados por un proceso irregular. Tengo entendido que el día de hoy tampoco quieren recibir la documentación física. Ellos se niegan a recibirnos y nosotros nos negamos a partir. Porque esto es muy importante, estamos hablando de más de 600 oferentes que tienen inversiones millonarias en cocinas, que hicieron inversiones millonarias en preparar una licitación y que hoy el INAVIE se niega, desconociendo la ley, a recibir las ofertas de manera presencial. El que menciona el tema económico, son cuantiosas realmente, porque hemos manejado el tema, sabemos que la inversión que hacen ustedes como oferentes es sumamente cuantiosa, la cantidad. ¿Qué opina de este tema? Ya quizá ha vencido el plazo y sabiendo que podría quedar fuera en este proceso de licitación que ha llamado INAVIE. Bueno, realmente es algo que... No, la situación es difícil. Hay incluso oferentes que han ido a la quiebra. Exactamente. Que han hecho inversión en su cocina, más luego no tienen que hacer. Entonces deben y no tienen trabajo. ¿Usted había sido beneficiado o seleccionado en otro momento de otra licitación? Sí, yo había sido beneficiado. ¿Y ahora? ¿Por qué no pudo entonces depositar la documentación en el tiempo...? No estaban vinculados tanto a la PINPIME como al registro mercantil. No estaban vinculados. ¿Pero no han tenido acercamiento con la dirección de acá? Es que ellos no prestan atención. No lo reciben. Y usted, vemos que andaban con una documentación. ¿Qué documentación es? Lo mismo la propuesta de la licitación. El tema, como estaban explicando, es que cuando tú entrabas a... O cuando tú querías subir al portal tu propuesta, no te lo permitías. Entonces tú te dabas cuenta de que había que vincular mi PINPIME con el registro de proveedor del Estado. Entonces ahí era que tú te dabas cuenta. Hay personas que se dieron cuenta temprano, hay personas que han depositado su certificación de vinculación de hasta 20 días y compras y contrataciones simplemente dicen que no tienen capacidad para dar respuesta de inmediata. Pero vemos que es reincidente los temas acá en Inaví, porque siempre hay como un tema acá. Siempre va a haber, tú me entiendes, siempre va a haber, eso sea donde quiera, que hay muchos intereses, tú me entiendes. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo fui, tengo contrato con ellos, tengo mi PINPIME, tengo mi RP, pero entonces al vincularlo, al tener que serlo vinculatorio, no me permitió subir. Y como yo ahí, ahora mismo tiene que haber más de 600 personas que no van a poder. O sea, ellos tienen deuda conmigo, tienen deuda con todo el mundo. ¿Atra vez la deuda? Sí, claro que sí, claro que sí. Hay muchas deudas. ¿Me entiendes? Y nosotros debemos a gente que nos suple también, ¿me entiendes? ¿Podrían perder incluso la inversión que han hecho hasta el momento? Claro que sí, claro que sí. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos más de 30 oferentes. Imagínense, cada oferente de esos, un millón y pico. Son casi 60. Eso es de todo el país, están diseminados en todo el país. A nivel nacional, todos los oferentes tuvieron que hacer inversiones millonarias, porque las condiciones que también pusieron ahora fueron sumamente por encima para poder entregar un alimento de calidad. No están pensando en cada uno de esos proveedores con todas esas inversiones, inclusive que tienen más de cinco años con ellos, dándole el servicio. ¿Qué cambió? Que tú dices que las condiciones que pusieron para esta licitación, esta llamada licitación de proveedores, ¿qué cambió? Bueno, tuvieron que la certificación de Indocal, todo el mundo tuvo que certificarse por Indocal. Toda la certificación, todos los lineamientos que cumple una empresa de élite, por así decirlo, tuvo que una MIPIME, tener que hacerlo para poder participar. Inversiones de marmitas, de sarténes volteables, que son un millón de pesos cuesta una marmita. Un sartén motel que cuesta 600 mil pesos. Y tuvieron que proveedores... Una MIPIME. Una MIPIME. O sea, que el trato fue de una macroempresa, de una microempresa. Exactamente. Eso fue el trato. Otro punto, por ejemplo, ellos te van a evaluar por puntos. Ellos te van a evaluar por puntos, va a ser. Pero entonces, ¿qué sucede? La empresa que tenga más equipo o más dinero va a ganar, te estoy que tú tienes menos. Por ejemplo, te dan puntos, te dan puntos por estufa, te dan puntos por campana, te dan puntos por extractor. Pero si tú tienes más productos que yo o más maquinaria que yo, tú vas a ganar, lógicamente. ¿Me entiendes? Entonces, es una competencia del que más dinero tienes el que va a ganar. Bueno, ahí está ya expuesta la situación con estos suplidores, con estos proveedores e incluso vamos a ver si podemos. Al parecer ha salido algún funcionario y está reunido con ellos acá en el mismo lobby. Al parecer ha rendido efecto esta pequeña denuncia que han hecho acá a las afueras del INAVIES. Pero ciertamente les cuento que están reunidos en este preciso momento con algún funcionario. No sabemos si es el director o es... Bueno, nos informan que al parecer es el consultor jurídico de la institución que se ha reunido con ellos. De cara a buscar un punto medio, hay inversiones millonarias ciertamente en este proceso de licitación. Han cambiado algunas de las condiciones. El pliego de condiciones también ha cambiado por lo que ahí está la denuncia ya expuesta a través de nuestras cámaras. Vamos a ver si podemos hablar, ya sería fuera de esta transmisión en vivo, con la persona que está hablando con este grupo de proveedores. Pero ya está expuesta la situación. Paso contigo. Agradecerte, Carlos, por este reporte. Esperando, de verdad, que sí que pueda ampliarse todo el tema de esta denuncia por parte de los suplidores del INAVIES. Este 2022 estaremos nuevamente con usted. Para informarle de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Realizamos en este 2022 nuestro compromiso periodístico de seguir siendo el noticiero de los dominicanos. Vamos a cambiar de tema y hacemos conexión con nuestro compañero Rafael Martínez. Nos tiene detalles de otra situación también que se ha presentado. Se hizo el anuncio, al menos durante el fin de semana, del llamado a paro por parte de algunos docentes maestros de la zona norte de nuestro país. Vamos a ver qué nos tiene nuestro compañero Rafael Martínez. Rafael, adelante. Sí, gracias. Buenos días. Gracias. 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 En la entrada del Distrito Municipal de Canca, la Reina, agentes de la Policía Nacional encabezados. El coronel Francisco de la Cruz Mercedes fueron atacados con armas de alto poder. Aquí tenemos la muestra de los casquillos recolectados en la escena. Además, vean las muestras allá. Eso fue esta madrugada que nos recibieron, miren, miren cómo están los casquillos, además de alto calibre, hermano. Ellos han venido a atacar porque nosotros no hemos venido aquí a tirar tiros a los locos. Nosotros venimos a recuadar el comercio para que abra su puerta normal y esas son las instrucciones. El comercio, el transporte público, Moca Santiago, Moca Santo Domingo, Moca La Vega, entre otras poblaciones del Cibao, es casi nulo. ¿Usted apoya el paro de labores que se está efectuando en estas poblaciones? Claro que no, no hago. Hay que saber que de ratería, yo no apoyo nada. De ratería, si yo no, miren, no. ¿Usted salió hoy a trabajar? Salí a trabajar ahora mismo. ¿Dónde usted trabaja? En la, en la, en la, en Corazán. Sí, esto no se envergonzaba. Por, por, estos delincuentes ve un vidrio, se le metí en el motor ahí. ¿Se le pichó el vehículo? Claro, esto no se envergonzaba lo que hay en este país. No hay, no hay, la autoridad no hace nada de respeto tampoco. Son otros delincuentes. ¿Hasta dónde usted va? Para Santiago. ¿A Santiago? Sí. Esta ha sido una panorámica de la situación que está imperando en distintas poblaciones de la zona norte del país con relación a la convocatoria a huelga por 24 horas, hecha por organizaciones sociales y populares. Es todo lo que tengo. Ahora retorno al estudio. Buenos días. Buenos días para ti, Rafael. Rafael, gracias. Ay, vamos a pasar con el momento más esperado. ¡Eso! El día de ayer estuve de cumpleaños, mi muñeco, señora. Esa es la razón de mi vida, por la que yo me paro todos los días aquí. Hablarle a ustedes, definitivamente. Mi hijo, Tiago, muchísimas bendiciones. Pido a Dios salud. Y que, sobre todo, siempre, 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 siempre sea un niño muy, muy feliz. Claro que sí. Amén. Así es como ustedes. Y todo lo mejor para Tiago. Amén. Amén. Antena 7. Antena 7.